Grupo Financiero Interacciones presenta Vamos con el programa y aquí vamos a tener la ponencia de don José Eduardo Calzada Rubirosa quien nos va a hacer una ponencia nos va a hacer la presentación del valor del campo en México Y cuando yo le platico al señor presidente de la república los datos de los productos en lo particular a veces la reflexión que tenemos es ¿por qué no lo decimos más? porque no es hablar bien del gobierno es hablar bien de los productores mientras mejor hablemos de nuestro sector que además es algo real no inventado, es algo real pues más personas se animan a participar y a invertir reivindicamos un sector que es la esencia de nuestro pueblo nuestro pueblo es agrícola y con todo ello invitamos a más personas a invertir yo por eso los quiero felicitar por estos foros yo estoy seguro que muchos de ustedes están tomando notas sobre qué producir que les genere más valor y la frase que hemos acuñado que hace un momento mencionaba la lorihuela desde que llegamos a la secretaría es tenemos que pasar de volumen a valor nosotros a veces medimos la producción de los países en términos de volumen y eso que es la gente ni nos entiende el año pasado México produjo 253 millones de toneladas eso es mucho pero si le decimos a la gente que el año pasado la producción de México fue 95 mil millones de dólares de productos del campo es decir de los productos del agro industrializados y no eso ya suena 95 mil millones de dólares exportamos 29 mil millones de dólares este año vamos a llegar a 33 mil millones de dólares estamos creciendo entre 10 y 13 por ciento por año las exportaciones del campo mexicano yo creo que tenemos de las cifras más vigorosas que existen en la economía mexicana este año por tercer año consecutivo valen más las exportaciones agroalimentarias que lo que México obtiene por concepto del petróleo o lo que llega a México por concepto de remesas inclusive lo que entra a nuestro país por concepto de turismo y miren que somos la octava potencia turística del mundo es decir este sector vigoroso va bien que es lo que se necesita para los años por venir yo creo que uno de los temas más importantes es el poder platicar con nuestra gente del campo y mencionarles que hay productos que les generan mayor valor lo que mencionábamos hace un momento porque lo que nos interesa no es solamente tener buenas finanzas nacionales lo que más nos importa es tener buenas finanzas familiares que a la gente sobre todo aquellos que tienen una hectárea llegan hasta cinco hectáreas que es el promedio de la propiedad rural en nuestro país tengan más ingresos en sus bolsillos y pasar de una política del subsidio a una política de la productividad tenemos con nosotros al secretario de agricultura don José Calzada Rovirosa ¿cómo estás? me da mucho gusto le gusta que le digan Pepe Pepe entonces no me conoce le vamos a decir Pepe muchas gracias que estás aquí con atención bueno acabas de hacer una exposición ahí con todos los agroindustriales que vinieron de diferentes partes del país y nos hablaste de cómo está la situación de los de cómo vamos en el comercio de la balanza positiva de los éxitos que ha habido en muchísimos productos hoy día y pues yo quisiera que nos dejes aquí el mensaje para quien nos está viendo de cuáles son los puntos más importantes que tú ves que todavía tenemos que resolver en relación a la agricultura y la ganadería del país sí a ver Félix con mucho gusto el campo en México y el campo en el mundo es ciencia ciencia en mejores semillas ciencia en tecnología para riego ciencia en mecanización el campo se ha convertido en un instrumento más científico que mecánico claro es más ciencia que esfuerzo entonces gran parte de la tarea que tiene que hacer México en los años por venir que lo ha venido haciendo en los últimos años particularmente desde que ingresamos al tratado de libre comercio ha sido la inversión en tecnificación en innovación en mejores mecanismos y métodos para producir más y mejor y eso hoy se refleja Félix en los números que tenemos en el campo mexicano en el contexto internacional cuando nos comparamos con los Estados Unidos pues hoy tenemos una balanza superavitaria con Estados Unidos de 6 mil millones de dólares el año pasado el año pasado le exportamos por ahí de los 25 mil millones de dólares ellos nos vendieron más o menos 19 mil 18 mil 19 mil millones de dólares casi 6 mil millones de dólares de superávit cuando empezamos este año se va a incrementar porque este año vamos a vender al mundo 33 mil millones de dólares de productos del campo seguramente se va a incrementar con respecto a los Estados Unidos y con respecto al mundo pero eso tiene que ver con la calidad de cómo se están produciendo los productos del campo en México y también tiene que ver con el grado de satisfacción que tienen los consumidores particularmente de los Estados Unidos con respecto a los productos del campo mexicano por eso cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio y decimos y comentamos que estamos en un proceso de renegociación que es un tema de preocupación siempre decimos que los principales beneficiados de un tratado comercial como el nuestro son los consumidores más allá de las finanzas nacionales o de las finanzas de los productores es las finanzas de los consumidores en Estados Unidos compran productos mexicanos a un precio accesible con buena calidad y nosotros también nosotros también compramos aquí productos americanos con buena calidad y con un costo razonable que hoy se está comprando en nuestro país esas cuestiones que tienen que ver con cadenas comerciales pues hay que conservarlas muy bien con respecto al consumo interno creo que también es tema muy importante aquí hay que buscar alianzas probablemente existen alianzas pero creo que no lo suficientemente fuertes con la parte de los autoservicios básicamente con ANTAD existen algunos acuerdos pero yo creo que hay que fomentarlos y hay que llevarlos a un contexto mayor para que muchos de los productores que están en las zonas más alejadas sobre todo puedan comercializar ahí como está la zagarta trabajando que le sea más fácil particularmente al pequeño productor porque luego el pequeño productor pues es expresa fácil de intermediarios de coyotes que les llaman la utilidad se queda con el intermediario el productor final a veces no recibe no recibe mucho tenemos que romper digamos ese monopolio de la comercialización que en muchas ocasiones tiene el intermediario para que venda su producto al mercado final pero por ejemplo tú mencionabas ahorita la ANTAD el 90% de los productos que se venden en los supermercados de ANTAD el 90% son productos nacionales solamente la mezcla del 10% son productos de importación el año pasado el mercado nacional consumió 92 mil millones de dólares de alimentos y de eso el 90% el 92 mil millones de dólares todo es mexicano todo es mexicano es una muy buena cifra se puede incrementar se puede incrementar pero déjame decirte que la gran potencia y la gran fortaleza de México es un mercado interno es muy importante hay países hay países que exportan el 80% México exporta es una parte digamos en general con respecto al tamaño que tiene la producción que tenemos es una parte pequeña te voy a hacer otra pregunta yo oí hoy no estabas tú todavía en la mañana a nuestro amigo Eduardo Orihuela hablar de la Confederación Nacional de Productores Rurales y me gustó su exposición por lo que mencionó pero yo quisiera tu opinión porque yo después de oírlo estoy viendo que están modernizando esa institución ese organismo y necesita realmente una reestructuración una reorganización una condición de visión nueva ¿cuál es tu opinión hoy? tú que estás muy cerca de esa organización yo creo que hoy hay una nueva generación de mexicanos productores del campo y una nueva generación no me refiero a gente joven me refiero a gente que piensa distinto como una nueva generación de un campo que es altamente competitivo y productivo y que además es buen negocio la CNPR me parece que es un ejemplo es un ejemplo de ello tiene gente joven es muy chapa adelante muy emprendedora con muchos conocimientos hemos ido a varios países y en los países a los que vamos pues estos jóvenes por lo menos mucho más jóvenes que yo pues llegan y dan cátedra de los temas que conocen bien y son grandes productores de limón tú sabes que México es el segundo productor de limón del mundo bueno aquí en Michoacán tenemos a los principales productores de limón de México y están en la CNPR los productores de espárragos los productores de dátiles los productores de mango de guerrero que están en CNPR con una visión distinta no es solamente plantar y cosechar eso es es industrializar empacar industrializar llegar al consumidor final finalmente dejarle dinero al país y dejarle dinero a las familias bueno yo creo que Eduardo se va a sentir muy bien con esos comentarios que acaba de hacer yo creo que sí porque además coincidimos él es un gran productor de berries exacto además coincidimos ahora información es planeación uno no puede planear si no tiene información secretario y yo pues me acabo de encontrar con esto que seguramente tú conoces sí claro a ver que lo lea el secretario para que los televidentes aquí aquí está es que ya no veo es el plan ah el plan que sacamos aquí en Zagarpa claro es el plan de ustedes que dice planeación agrícola nacional esa lo presentamos hace un mes bueno me lo acaban de entregar a mí porque estuve en la firma de Promecafé en Nicaragua en Nicaragua ya estamos ahí que qué bueno que estamos ahí porque ellos tienen mucho más tecnología y entonces me lo entregó ahí Santiago Arguello de parte de Jorge Narváez que es tu secretario y la verdad es que yo me quedé ¿sabes qué tiene que ver complacido con esto? a ver ese plan agrícola mexicano tiene que ver con hábitos de consumo a nivel mundial tiene que ver con regiones de vocación productiva o sea no es lo mismo sembrar maíz en X lugar que sembrar maíz en Sinaloa claro no es lo mismo tratar de plantar aguacate en Michoacán que es la cuna hoy capital del aguacate del mundo que en algún otro lugar bueno ese libro ese documento que elaboramos hace mes y medio que lo presentamos tiene que ver con vocaciones de la tierra y también tiene que ver con una orientación para el productor a ver ¿qué quieres hacer? porque nosotros te podemos recomendar 10 cosas o 100 cosas con las cuales tengas mayor ingreso por eso yo mencionaba hace un momento en mi plática que México tiene que pasar de volumen a valor valor para no solamente tener buenas finanzas nacionales sino buenas economías familiares ese es el nombre del juego amables televidentes con esto cerramos la transmisión de este importante foro de esta edición del primer summit de agronegocios en México llevado a cabo básicamente por las firmas Deloitte PNCR y Mundo Ejecutivo en este tuvimos la oportunidad de ver a distinguidas personalidades del medio de agronegocios impartir sus más importantes conocimientos y el poder conocer la situación actual del agro en México pero lo más importante la forma de poder hacer agronegocio en México con una óptica de vanguardia y con una óptica de vista hacia el futuro hacia el México de los próximos años Grupo Financiero Interacciones presentó PNCR que lo más